Ante la mirada del presidente Sheikh Abdul Altani y en beneficio de mucho más que fútbol, con fuerza y ganas comenzó el partido en Málaga. Su primer encuentro en la provincia frente al Aldrayan Qatari. Y ese ímpetu por agradar se convirtió pronto en goles. El primero llegaba de un córner desde la derecha que sacaba Diego Buonanotte. Para rematarlo aparecía Martín de Michelis y poner el 1-0. Minutos después, Buonanotte demostraba que dudaba a tener competencia a la hora de sacar las faltas, porque en un libre directo anotaba el golazo del partido, colocando el balón por la escuadra de la portería de Omar Barri. La lluvia de goles no cesó y después de varios intentos, Buonanotte se metía en el área y era derribado. Paraz Romero señalaba la ley de la ventaja, porque ese balón quedaba suelto y aparecía Van Nistelrooy que lo convertiría en el 3-0. Un minuto después, otra buena jugada en la que participaba el omnipresente hoy Diego Buonanotte, caía en los pies de Maresca, que de volea anotaba el 4-0 y colocaba el broche de oro a la primera parte. La segunda mitad comenzó con el Alrayán dando señales de vida mediante un golazo de Tarak, zapatazo ante el que nada pudo hacer Rubén, era el 4-1. Pero eso y poco más mostró el cuadro qatarí, porque se vio absorbido por el juego de un Málaga muy superior, y es que el equipo de Manuel Pellegrini tiene muy buenos jugadores, y uno de ellos es Joaquín. El del puerto de Santa María demostró su repentorio de velocidad y regales en el 5-1. El 6-1 también vino por la derecha, centro de Jesús Gámez, que el canter anotó ni enviaba al fondo de las mallas. De ahí al final el Málaga siguió teniendo el balón, y vimos algún detalle interesante del debutante Samu Castillejo. Buena victoria del Málaga, que mantiene las sensaciones tan positivas que ya se mostraron en Campo Amor. Parece que el camino es el correcto, y que el engrasado va funcionando para que las piezas estén listas de cara al inicio liguero. La próxima cita para ver al Málaga será el trofeo de la Vendimia, allí espera el 3-5 por día. Málaga será el trofeo de la Vendimia.